Gracias por acudir a esta visita que realizamos hoy en el que prácticamente ha quedado concluida esta obra que se ha realizado por parte del área de desarrollo urbano de la ciudad en este pequeño parque María del Carmen Alba. Con esta actuación precisamente lo que hemos querido es hacer una actuación que persiga, por un lado, la accesibilidad fundamental en nuestra ciudad y que, como saben, estamos haciendo todo lo posible para no solamente incluirlos en los nuevos proyectos que desarrollemos a través de nuestra área de desarrollo urbano sino incluso ya hemos modificado proyectos que ya se encontraban aprobados y que no respetaban esa normativa que exige la accesibilidad de todos y todas. Saben que para nosotros es una máxima que la ciudad sea una ciudad integradora, una ciudad inclusiva y lo que perseguíamos precisamente era conseguir que finalmente todos y todas podamos acceder a todos esos espacios y equipamientos públicos. Junto con la accesibilidad, la pérgola, el nuevo parque infantil, todo ello en coordinación, como digo, con el área de desarrollo sostenible junto con el área de desarrollo urbano que hemos realizado. Creo que es una actuación importante desarrollarlo en esta zona porque es una de las zonas precisamente que está más poblada de San Fernando y que además tiene una carencia importante de equipamientos públicos. Esto es una pieza, una pieza más que desde el ayuntamiento ponemos para precisamente dotar a los espacios más poblados, los espacios donde hay muchos niños y niñas para que tengan esos lugares de esparcimiento, esos lugares para el ocio, para poder divertirse y dotar por lo tanto a la ciudadanía de una mayor calidad de vida, que es lo que perseguimos y que por lo tanto es lo que perseguimos y que hemos conseguido creo con esta actuación que desarrollamos aquí. Me acompaña, bueno, pues miembro de la Federación de Vecinos, el responsable del área de desarrollo sostenible de la ciudad y también por supuesto Antonio Rojas, el concejal de Infraestructuras Urbanas que está a pie de calle cada día intentando solventar cada uno de los problemas que se plantean. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí y a partir de ahora lo que sí espero es que los vecinos y vecinas de este barrio empiecen a disfrutar de este nuevo espacio abierto para ellos. ¿Alcaldesa, sobre otro tema? Sí. ¿Una valoración? ¿Está孔z Gracias.